Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Directorial Corporativo de Medios de Comunicación ¡Suscríbete al canal! 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 El tema de la temporada, porque como dice Grace, bueno, estamos en primavera y el peinado va acorde a la temporada, porque luego hay lugares donde si vas a una fiesta, el salón no tiene a veces el aire acondicionado como que enfríe, ¿no? Y pues te empiezas a bochornar y luego que también tiene que ir acorde al traje que traes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benito muy guapo y todo, ¿no? Yo considero que en lo que sea una fiesta, en una boda, pues le daría mucha energía, ¿no? De igual forma, cristal, pues es como, por ejemplo, para unos 15 años y todo, es más casual el peinado, el corte, y considero que van a doc. Ok, ok. Pues este, déjenme decirles que lo, la verdad, Grace, luego se ve ya la capacidad que tiene Grace tantos años ya en este negocio, que además es un arte también, podríamos decirlo así, Adriana. Este, le hizo, la verdad, un gran tema a Tristán, porque Tristán tiene cabello muy chino, y entonces me tocó verlo, cómo le marca primero el corte, lo de la parte de abajo, y luego empiezan las trenzas, ¿no? Y déjenme decirles, amigas, amigos, que el próximo programa de Poncho y sus invitados, del domingo, va a estar justamente Grace hablando del tema del corte de cabello de los hombres, y lo que se les, en cierta forma, no todos los hombres hacen de, tal vez, estarse marcando los cortes, ¿no? Como en el caso de las mujeres, nos marcamos las cejas, los hombres como que dejan un poquito eso, ¿no? Y estaban muy acostumbrados a ciertos cortes generales, ahorita ya no. En el caso de los modelos que ahorita tiene Grace, estábamos viendo el de Benito, que tiene una forma en la parte de acá, o sea, muy marcadito, ya se habla como un estilo de barbería, yo estaba impresionada porque Grace, este, con la navaja, o sea, como lo hacían antes el estilo de barbería de antes, con la navaja iba marcando los contornos, igual en el peinado de Tristán, también se ve, este, y se ve muy marcadito lo que es la cara, el contorno, ya sé que los rasgos, este, salgan, este, a flote, y eso es muy práctico, ¿sabes? Porque en la fiesta, pues sí, todo es la mamá, en lo que se arregla la mamá, en lo que se arreglan los hijos, en lo que todo eso, y a veces queremos algo muy rápido, ¿no? Para salir a fiestas, y no, todos nos pasamos arreglándonos, ¿no? Y no llegamos a la fiesta. Claro, claro, claro. No, y sí, las facciones, por ejemplo, de Benito y de Cristal, se les ve bonito, se ven marcados, y también hace que, por ejemplo, resalte mucho el rostro de Benito, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una fiesta, lo que quieres es, pues, que todo se vea bien, ¿no? Digas, ay, qué bonito niño, qué bonito todo, qué bonito vestido. Entonces, este, aquí nuestra amiga Grace, también noté que te puso súper guapa, que te peinó. Me voy a mover acá para nuestro modelo, porque si no, allí un poquito, allá en el sector. Sí, 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 nuestro modelo. Justamente eso, estaba diciendo Grace, en el tema del calor, ¿no? Sí. Una fiesta, de por sí, el tema del vestuario es complicado, pero ya hablar en el tema del calor, sostener un peinado en el calor, es algo caótico, ¿no? Por eso, ese día que estábamos en el museo de Mezcal, veíamos el maquillaje que también portaba su hija de Grace, en el cual decíamos, bueno, pero es que sí hace calor, luego el retoque, o sea, son muchos detalles que se llevan en una fiesta, ¿no? Y acá estamos viendo otra parte de la planeación de una boda, en la que a veces no visualizamos tanto, ¿no? Pero sí, si contemplamos que es la unión de dos familias, imagínate lo que es que se conlleva todo el arreglo de todas las familias, ¿no? Claro. Desde niños, desde grandes, desde bebés, ¿no? De visión que también les preparan a los bebés sus vestidos, ¿no? Con estas tocadas, estas diademas, ¿no? Y también la mamá, ¿no? La mamá tiene que verse, la suegra, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, como bien decíamos, el tema de una boda no es algo sencillo, es algo que se tiene que planear mucho, porque se ven muchos detalles. Grace, más o menos, ¿qué es lo que tú recomiendas para estos temas de las bodas? Ya nos dijiste que es casi para las pruebas un mes antes, ¿no? Para las novias, ¿no? También en temas de maquillaje, temas de peinado, ¿no? Sí. Ahora, si ya está toda la familia involucrada, ¿qué recomiendas, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de los chicos? ¿Con qué tiempo de anticipación tienen que irse a empezar a verlo de su peinado? Pues igualmente, ¿no? Como es en las mujeres, es un poco más tardado porque es más detallado, ¿no? Entonces, en los hombres podría ser unos, unos, una semana, una semana después, una semana. Una semana antes. Con anticipación, con anticipación, y eso es algo más práctico, ¿no? Más que de una dama, porque la dama siempre es más tardado que el peinado, que recoger, que si le queda, el tipo de rostro y todo. El de caballero es un poco menos, este, menos tiempo. Así es. Y, este, por ejemplo, un bebé de un añito, ¿no? Vamos a suponer, si tú también haces cortes para este tipo de pequeño. Sí, claro, sí, desde recién nacidos. Yo tengo el control y me gusta trabajar, los controlo muy bien. Eso es importante porque trabajar con niños es, es muy difícil, la verdad, a veces lloran, se mueven, pero siempre hay que, tenemos que, como estilista, este, sacar el trabajo, ¿no? Y, aunque un bebé esté ahí con su carita lloroso, así, me ha causado mucho, la verdad, pero siempre tengo el control y queda muy bien. Ah, me imagino que, entonces, lo tuyo es la paciencia, sabernos tratar y todo, porque es un talento para que los niños tengan la seguridad, te entreguen confianza y te permita a ti, pues, hacer tu trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, me gusta tener mucha paciencia, sobre todo porque amo mi trabajo, ¿eh? Y eso me encanta y mucha paciencia con los niños. Sí, 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 se nota. ¿Y con las niñas es lo mismo? Por ejemplo, ¿tú les puedes poner un tocado o algo? Claro que sí, depende de la ocasión, ¿no? Si es una boda o un bautizo, podemos ponerle un detallito por aquí, unos pasadores, una diademita, hacer el peinado, ver también, ¿no? O sea, que depende de la ropa, todo de la piel, todo tenemos que ver que concuerden, ¿no? Con el peinado, con el maquillaje, con todo. ¿Y tú cuentas con los accesorios para poder arreglar? Claro que sí, este, cuando yo empiezo a hacer un trabajo, yo siempre tengo todo, siempre tengo los pasadores, siempre es importante, este, tener todo preparado, ¿no? Antes de trabajar, siempre tienes que estar bien equipada, siempre tienes que tener todos esos productos desde un spray, pasadores, este, buscarle, ¿no? A tu estilo, al estilo del cliente también, porque es importante, ¿no? Todo tener preparado para que, ¿cómo vas a tú empezar un trabajo si no estás preparada? Entonces, eso es muy importante. Qué bueno que lo comentas, porque fíjate que es importante que alguien profesionista en la materia, pues tenga hidratantes para su cabellito, que sepa utilizar muy bien la navaja y todo, porque, pues, es un tema delicado, ¿no? Sobre todo en niños, que luego se mueven y los puedes lastimar. Entonces, la verdad, qué bien. También tengo otra pregunta. En el tema de maquillaje, por ejemplo, tú también haces máscaras, aplicas algún hidratante, mascarillas faciales y esto para preparar a la novia, ¿con todos esos productos también cuentas? Sí, claro que sí. Este, siempre para maquillar a un modelo, siempre tenemos que primero hacerle un estudio de la piel, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Y tiene, este, hay que darle primero hidratación a la cara, para así después darle un maquillaje y el maquillaje, así sea profesional, siempre tiene que, este, tenemos que como estilista, este, darle una hidratación a la cara antes de. Bien. Bien, qué bueno, este, saber que cuentas también con eso, porque, por ejemplo, yo imaginaría en algunas, en algunos otros lugares, dices, bueno, primero me voy a un spa para que ahí me exfolien la piel, me hidraten y todo, y ya después voy con alguien que, este, me maquille, ¿no? Pero bueno, tú puedes, tienes paquetes, me imagino. Sí, tenemos paquetes de promociones para cualquier tipo de evento, para cualquier tipo de peinado que si gusten hacer, tenemos paquetes, les obsequiamos algo por ahí. Ah, bien, 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 bien. Sí, pero yo ya, ahorita vamos a dar ya los, los números, este, vamos a ir a un corte promocional, y que quédense con nosotros en Convé de Victoria, porque vamos a estar hablando de esos, estos grandes temas que ustedes siempre deben tener a la mano, así como cuando anotamos algo y lo ponemos en el refrigerador, estos temas son importantes para ustedes para todas las ocasiones. Y giramos cámara para que despidamos a nuestros modelos, muchas gracias, chicos, muchas gracias para que. Bienvenidos y gracias por estar con Bede Victoria, dénse una vueltecita, por favor. Bueno, yo feliz, ¿no? Feliz con mis modelos, que a veces cuesta difícil, es muy difícil encontrar modelos, a veces es difícil, es difícil, pero pues bueno, siempre hay que. Los vamos a rentar ya para cien años, ya tengo mis modelos y necesito más modelos, a ver, luego los buscamos. Claro que sí, regresamos, esto es Convé de Victoria. Convé de Victoria Hola, 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 pues ya estamos de regreso, ¿eh? Aquí con nuestra amiga Grace, para que nos siga motivando a cuidarnos. Pues adelante, Grace, vamos a estar platicando, nos encontramos también hoy mandándole un saludo a nuestro amigo de casa Zárate, el Museo del Mezcal, por eso ya tenemos acá nuestro modelo de mezcal para todos los que quieran, contacten al licenciado Luis Zárate, por medio de esta plataforma de SMC y de Radio Superación. Y pues sí, como dice Adriana, estamos así ansiosas porque estamos queriendo escuchar todo esto que se hace en Grace y Harrison, que es tu espacio de arte, ¿no? Sí. Nos comentabas, Grace, exactamente del tema de los peinados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las señoras mayores que ya tienen muy poquito cabello? ¿Hay algún tema de que se les puede hacer, no sé, para una boda, ¿qué se les podría hacer a ellas? Pues hay personas que tienen muy poquito cabello, hay mucho que ofrecer para ese tipo de personas, ¿no? Porque a veces que sufren de la caída del cabello. Un buen producto es un shampoo, te ayuda, no te hace milagros, pero sí te ayuda. Entonces, un buen corte también es muy importante. Un buen corte, por ejemplo, si trae muy poco cabello, el corte ideal sería, es un corte en capitas, ¿por qué? Porque el corte en capitas te da como que volumen y te hace ver más cabello. Ese es un corte muy bueno para aquellas personas que tienen poquito cabello. O eso, a veces hacerte un peinado, si tienes poquito cabello, puedes hacerte un peinado como un secado con la secadora, estarlo moldeando, darle ese volumen, ¿no? Y darle ese volumen para que así se vea más y el cabello se vea más. Eso sería muy bueno. ¿Pones extensiones? Eso sí, no, extensiones ni uñas, pero sí manicure, pedicure, todo lo que sea, extensiones, esas cosas. Ajá, rizos tampoco. Sí, bases también, rizos, menos uñas ni extensiones. Ajá, ajá. Aunque sí ponen unos hellish muy bonitos, que ya no traigo yo, pero he tenido el hellish, que la verdad son muy prácticos, ¿sabes? Porque en el tema de las uñas largas, aunque se ven hermosas, para las amas de casa, pues cuando lavas trastes no son tan funcionales. No, 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 no. Entonces nos cae y que, o sea, la verdad es si nos sentimos mal de que se nos caen las uñas. Pero en el caso del hellish, yo no lo conocía, es algo como las uñas postizas, digamos, pero más chiquito. Ajá. Entonces el hellish es un esmalte que te dura de 15 a 20 días. Ajá, bien. Y es muy bonito. A veces, fíjate que yo a veces he usado uñas largas. Me han puesto, tengo una chica que trabaja muy bonito las uñas y mi amiga se llama Ana y le quiero mandar los saludos. Ah, saludos, bienvenida. Entonces ella hace muy bonitas uñas y la verdad, yo a veces lavo cobijas, ¿eh? Ah, bienvenida. Y con esas uñas. Así que, bueno, esas es un hellish que me puse. Ajá, chiquitas mis manos, ¿eh? Ay, qué bonitas. Pero se ven bonitas. Claro. Sí, no dejas de... Pero sí, la verdad, sí, si te pones uñas, no es impedimento, ¿eh? La verdad, yo me he puesto uñas y yo con eso lavo, hago mis quehacer y me duran las uñas postizas, pero si es así, se maltrata, se debilitan un poco las uñas. Entonces a veces es más recomendable también usar el hellish, a veces, para las amas de casas, porque se acomodan mejor que con las uñas largas. Entonces, yo digo que sí, o sea, puedes hacer de todo, pero yo lo hablo desde el tema de que, este, yo no, por ejemplo, yo no se acostumbra a las uñas, este, así, se ven hermosas, me encanta cómo se te ven las manos con las uñas, cambia mucho, pero sí, este, cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo, sí, la verdad sí cuesta. Yo creo que nos pasa igual que las pestañas, las pestañas, no sé si te has puesto pestañas, o sea, tú te ves muy bien, pareciendo una muñeca como la que trae, este, Grace. ¿Y también pones pestañas? Sí, 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 también pongo pestañas, esto que traigo son pestañas. Oh, bien, no, se te ven muy bonitas, muy naturales, y qué bueno que, la verdad, o sea, y se ven largas, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que sí se ve, es muy, hasta para la persona que usa las pestañas y se le cansa la vista, se le ponen hasta rojos los ojos, y muchas veces hasta se les infecta. Entonces, por eso, pues sí me sorprende que, que alguien, no cualquier persona, sabe hacer y poner las pestañas. Claro, este, para eso nosotros estudiamos y estamos capacitadas para no irritar la piel, tener cuidado con los líquidos para a la hora de quitarlo, no, no se te infecte, no se te vaya el líquido adentro. O sea, hay que tener, es muy, 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 muy delicado porque es el tema del ojo. Exactamente, sí, 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 de los ojos. Esto que traigo son unas pestañitas así, te tiritas, y te lo quitas y listo, te dura como una semana. Órale, no, pues sí, cuando me quiera ir a que me inviten a alguna fiesta, por lo menos sí. Con gusto. No, me voy a poner unas pestañas. Y en cuanto a las cejas, ¿haces planchado de cejas? Todo, planchado de ceja, diseño de ceja, nada más, porque ahorita están otras, microblading, eso no lo hago, pero sí hago diseño de ceja, planchado de ceja, manicure, pedicure, maquillaje, depilación de barba, porque luego a veces a las mujeres también no salen nada. Ah, no, sí, 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 sí. El bigote, las axilas, depilación de todo el cuerpo. Unisets. Ajá, bien. ¿Y tu depilación es con qué? ¿Con qué técnica? Eh, con cera, con cera, depende de cómo el cliente lo pida, porque hay personas, clientes que no les gusta con cera, porque la verdad sí es muy doloroso, y eso también depende del tipo de vello, ¿no? Si el vello es muy grueso, te va a doler. Si el vello es muy delgado, duele menos. Entonces, cuidados también. Ah, bien. No, pues es que tienes, este, es muy completo tu estética y barbería. Eh, los invitamos para que la visiten y ustedes conozcan lo profesional que es. Gracias. Eh, también, eh, me decías sobre las manos. Por ejemplo, yo, pues manejo mucho, entonces, este, eh, me dices que tienes cremas y todo, tratamientos. Los tratamientos, ¿no? Abrazos. Apenas ayer hice, le hice a un chico, la verdad, una, una como mascarilla en la cara, le di su masajito, se fue encantado, le gustó que ya se estaba durmiendo. Ajá, claro. Sí, es que sí, o sea, de hecho, como mujeres, considero que el hecho de consentirse, pues es un reflejo de amor propio, de que pues obviamente no los merecemos, porque dices, bueno, o sea, imagínate, tus piecitos son los que cargan todo el tiempo tu peso, ¿no? Entonces, sí, dices, bueno, hay que consentirlos y qué mejor expoliándolo y con alguien, pues que sea profesional. Así es. Sí, pues fíjate, Adriana, que estábamos en plática justamente cuando estaba arreglándome Grace y estábamos hablando de los tratamientos que ella también pone y que, que ella se pone también, los tratamientos naturales. O sea, me estaba diciendo, por ejemplo, que es el tema del tomate, ¿no?, de la sábila, que ella se pone de forma natural y que también les recomienda. Eso, eso es padrísimo porque le estás inyectando a tu cuerpo, pues, esos alimentos naturales, ¿no? Claro, claro. Sí. Como qué cosa podemos ocupar para, este, hidratarnos de vez en cuando en casita hacerlo. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, hay varios tratamientos, tanto comerciales como muy naturales, por decir, puedes hacerte un tratamiento como de tomate. El tomate es una vitamina muy importante para el cabello, te da mucha suavidad, puedes licuarlo en la licuadora. Yo, sí, a veces lo uso en mi cabello, la verdad, y sí me ayuda bastante. Este, lo licuas y tienes que ponértelo como una hora antes de bañarte para que ese, ese licuado que tú, que tú lo haces, ¿no?, lo licuas bien. Entonces, te pones en el cabello. Es importante que sea desde la raíz porque ahí penetra, desde la raíz penetra, este, todas las vitaminas, ¿no? Entonces, ya te lo enjuagas, te das un baño y te queda tu cabello muy suavecito. Es un tratamiento muy natural. Lo puedes mezclar con aguacate. Le mezclas el tomate con el aguacate. Es, te deja el cabello muy sedoso, la verdad. El tomate y el aguacate son muy buenos. Ajá. ¿Y el cabello tiene que estar húmedo o seco antes de aplicarlo? Tiene que estar húmedo. O sea, primero lo humedecemos y luego le ponemos el tomate. Primero humedeces el cabello y ya después pones todo lo que ya mezclaste, lo que ya, este, lo que ya hayas decidido ponerle a tu cabello. Y ya dejas que actúe una hora, cincuenta minutos. Ajá, una hora, cuarenta minutos, una hora y ya después te lo, te lo bañas. Ajá, y ya no te pones shampoo, ya, si nada más te lo enjuagas. ¿Por qué te pones shampoo? El shampoo siempre se va a dar antes. Ajá, ya, ya entendí. Para que. Primero te lavas el cabello. Exacto. Y ya que te enjuagas el cabello, te pones el tratamiento del tomate. Ajá. Y ya de ahí te esperas y ya te enjuagas el tratamiento del tomate. Pero me supongo que además de que se licúa, se tiene que colar, ¿verdad? Sí. O es con la culpa. Puede ser de las dos maneras, ¿eh? Por mí, yo no lo licúo, yo lo hago así, para que vaya toda la vitamina. Ah, a veces, a veces si tú licúas, a veces van los nutrientes, van más, este, como que ya se perdieron para mí. Ajá. Ajá, entonces para mí es no licuarlo. Obviamente tienes que licuarlo bien, ¿no? Ajá. Para que todas las amigas que estén pensando, híjole, voy a comprar un shampoo, a veces muy caro, cambio de shampoo, porque eso también tiene que ver con el pH del cuerpo. Sí. Digo, a todas nos pasa, ¿no? No te queda bien un shampoo, tienes que estar cambiando otro shampoo hasta que encuentras tal vez uno. Y este, y yo me he dado cuenta que el tema del pH cambia demasiado, de tal forma que tal vez estás bien con un shampoo, pero luego ya no te asiente el shampoo. Parece que no te hace nada, ¿no? Y ya después, otra vez tienes que cambiar de shampoo, ¿no? Y ya no te vas con las hidratantes. Y qué bueno que hay estas opciones para todas las amigas que nos están viendo en casa, que lo pueden tener, este, fácil. Pero radica en dos cosas muy importantes. Una, la que dice Adriana, que es el amor propio. Y otra, la que dice Grace, de darse el tiempo y de consentirse cada una. Claro. Y después vamos a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Esto es Conve de Victoria. Hola, hola, pues ya estamos de regreso en este comercial. Acabamos de hablar con nuestra amiga Grace y platicábamos, bueno, de que ella también cuenta con precios accesibles. Es más mascarillas desde los 100 pesos, o sea, puede ser hidratación, una hidratación profunda para contorno de ojos, para el rostro, para las manos, para el cuerpo. Igual, por ejemplo, ahora que te requemas mucho, también ella, la verdad, nos puede dar muchos consejos en cuanto a protectores solares, en cómo evitar manchitas en la cara, porque es importante cuidarse. Muchas veces nos descuidamos, dejamos que pase el tiempo, y cuando te das cuenta, hoy, no sabes qué, ya estoy súper maltratada de la cara y quiero milagros, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le haces para cambiarme de piel? Entonces, considero que el proceso debe de ser paulatino, y hay que iniciarlo también en cuanto nosotros tengamos esta información, empezar a hacer conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra piel, para conservarnos también bonitas, ¿no? Y sentirse sobre todo seguras, contentas, y decir, ¿sabes qué? Yo estoy cómoda. Donde quiera que esté, o esté también con los niños, me siento cómoda. Gracias. Pues sí, estábamos hablando de estos paquetes. ¿Qué tal si nos dices nuevamente dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde podemos también mandarte un mensajito? ¿Qué números para el tema de las citas? ¿Algún consejo que quieran nuestras compañeras que no están en el estado de Oaxaca, que te quieran contactar para algún consejo, alguna situación, así que puedas hacerlo a distancia? Y, pues, para que conozcan todo lo grandioso que es el salón de Grace Harrison, ¿qué te parece, Grace, que nos da la información? Ok. Les recomiendo que se cuiden mucho de la piel, más en esa temporada de calor, la verdad, lo que nos quema mucho la piel. Entonces, tenemos que cuidarnos, darle mucha hidratación con un buen producto y, sobre todo, conmigo, ¿no? También, porque, pues, me encanta mi trabajo, como ya lo dije, y siempre voy a querer, voy a cuidar mi trabajo, siempre voy a ofrecer lo mejor para mi cliente, ¿no? A mí el trabajo se tiene que ver, ¿no? Donde sea que te encuentres, como, o por decir, hago un corte, una mascarilla, pues, yo quiero que se vea bien, ¿no? Mi trabajo. Entonces, me gusta que se vea bien. Entonces, no tanto en las damas, sino también en los chicos, para que no se descuiden, para que todo salga bien, este, todo eso. Coméntanos dónde te podemos encontrar tus redes sociales, teléfono y dirección. Ok, este, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Gracie Harrison, y puedes anotar mi número, que es el 951-395-2536. Estoy en Santa Lucía del Camino, en Calle Calicante. En Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca, desde Oaxaca, Oaxaca. Nuestro lindo, Oaxaca, bello y querido, se hacen cortes excelentes para esa temporada. Me encanta mi trabajo. Perfecto, muchas felicidades. Adriana, fíjate que ahorita que estábamos hablando otras cámaras en estos temas tan grandes, y me puse a pensar mucho de lo que hace Grace, que siempre es importante ir con alguien que esté capacitado, alguien que esté capacitada como ella, porque ahorita se ven tantas cosas en las redes sociales, tantas, tanta información que tal vez no es, o sea, algo irreal, tantos productos. Hace unos días se dio a conocer el caso de una chica que salió en un medio de comunicación nacional que se quemó la mitad del rostro porque compró este maquillaje chino que están vendiendo, que según aparecen estos cambios mágicos que hacen, de que según alguien que está, digamos, muy descuidado de su rostro y empieza a cambiarse, y cuando ven ya es una supermodelo, entonces se dejan llevar por eso, compran todo este bloque de maquillaje, se lo aplican, y a veces, pues, tal vez no está mal el maquillaje, pero el tema es, pues, que obviamente no hablan chino, no ven las instrucciones. Son productos también muy arrasivos y que es muy peligroso, Adriana, que tú te pongas algo que a veces no sabes hasta dónde te puede lastimar, ¿no? Y en el tema de los maquillajes nos pasa igual que con los medicamentos, ya hay mucha clonación, ya hay maquillajes que son clonados, ya hay productos que son clonados, y el riesgo que le estás poniendo una parte de tu cuerpo es realmente muy peligroso, ¿no? Pues mira, Grace menciona algo muy importante, el tema es prevenir, o sea, ya no dejar que dices, bueno, es que no me cuido del sol y es que la verdad es que ya tengo así como que varias líneas de expresión y todo. Nuestra amiga Grace ha mostrado que está en el ánimo de compartir con nosotros tips, de decirte, ¿sabes qué? En cuanto te ve, ella nos menciona que hace una evaluación de tu piel y te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo considero que, por ejemplo, tu piel necesita una hidratación profunda o hay que hidratar la parte del contorno de ojos, entonces ella dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por partes, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy, ¿qué te parece una hidratación de contorno de ojos, no? Y en una semana nos vemos y hacemos una hidratación del rostro, después, ¿sabes qué? Una hidratación de esta parte del cuello, del escote, que es importante porque muchas veces es acá donde se nota que tú ya haces los años, pues, ¿no? Los años. Exactamente. Vamos a corte, vamos a corte, no vamos a hablar de esas cosas. Es que sí tienes razón, ¿sabes? Inclusive en el tema del maquillaje, o sea, el tono del rostro hacia el cuello es muy distinto, ¿no? Claro. ¿Por qué es hablar de esta, Adriana? Aquí tenemos la solución, no se preocupen para eso, ¿eh? Claro, y ¿saben? Ya nos hizo el favor de compartir su ubicación, su número telefónico y también se va a anexar al video que estamos, a este programa se va a anexar la información para que todas las mujercitas y hombres que nos escuchan y tienen, dicen, bueno, quiero probar y quiero ver el trabajo profesional de nuestra amiga. Bueno, pues, van a tener la información para que la visiten y ustedes mismos, este, se den esa oportunidad y decidan si serán de ahora en adelante sus clientes, ¿no? Sí, 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 serán bienvenidos. Gracias. Por mí encantada, van a tener un buen trato, este, les va a gustar. Tengo muchos clientes que, la verdad, cuando asisten por primera vez, les encanta y se quedan, la verdad. Sí, yo soy testigo, ayer estuvieron esperando, ahorita regreso, ahorita regreso porque tenía gente y además de eso, este, dicen, no, yo, yo la espero, no importa, tres horas, cuatro horas, yo la espero porque realmente es detallado el trabajo de Grace, ¿no? Y como dice, le encanta su trabajo, entonces, este, también tiene la delicadeza, es, a mí, por ejemplo, dijo, ¿sabes qué? Yo te aplico una mascarilla, te doy un pequeño masaje facial, ya saben que están de moda y todo. Sí. Aparte de que son muy relajantes, estimulan el área del rostro, ¿no? Entonces, nuestra amiga, pues, es experta en todo eso. Así es. Y, bueno, yo considero que por eso es que Grace, la verdad, tenemos una gran fortuna de tenerla en Pumbe de Victoria. Ella va a estar viniendo cada programa, cada 15 días, este, de acuerdo a su agenda, porque vamos a hablar de todo esto, ¿no? Tú mencionaste un tema importante en el tema de la piel, ¿no? O sea, la piel es el órgano del cuerpo humano más grande. Sí, por eso es que se nos recomienda estar tomando agua y eso, la hidratación. Pero además de eso, o sea, sí, es cierto, o sea, sí, un día nos detenemos así y empezamos a ver desde nuestras manos, desde nuestros brazos, los codos, todas estas áreas de acá, cómo estamos hidratadas y nos vamos a encontrar que nos hemos, la verdad, así, he hecho a un lado un poquito el tema personal, ¿no? El tema también del pericur es, yo creo, un tema muy importante. Porque a veces nos los hacemos de manera casera, no lo hacemos correctamente y también nos arriesgamos a que nos dañen, nos dañen ahí los tejidos, tengamos algún tipo de infección, algún tipo de honguito y todo eso que se acumula en el tema de los pies, que también son otro espacio de nuestro cuerpo muy importante, ¿no? Y que además, déjenme decirle, señoras, señoritas, para muchos caballeros es muy sexy unos piecitos bien acogidos, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay un dicho que dicen que la belleza de la mujer está en sus pies, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante que te hagan un buen corte de cutícula porque por ahí muchas veces con la alicata ya se te fue de que, oh, ya me duele y ahora no me puedo poner tales zapatos, ¿no? Entonces, para evitar eso, siempre es mejor acudir con una persona que sea profesionista y conozca el tema. Exactamente, porque pues sí es importante conocer, ¿no? A veces uno mismo, como dice, pues quieres hacerte tantas cosas y a lo mejor no tienes la posibilidad de ir a una estética, podría ser, ¿no? Este, pues tú solo te lo haces y es bonito porque pues también te motivas tú mismo, ¿no? Pero es importante también acudir a una estética para por lo menos ahí, ahí si alguien llega a hacer su pedicure, yo también te voy capacitando, te voy diciendo, mira, tú tienes que cortarle a tus uñas así, no le cortes mucho en las esquinitas porque es donde se te entierra, porque hay maneras de cómo cortarse las uñas también. Claro, y después sale peor porque es mucho más doloroso cuando te entierra, se te entierran las uñas, ¿no? Y precisamente es eso, porque no tienes un buen corte de uñas, entonces sí, eso no es tanto como vanidad también, pero sí es de que tú también te cuides y evites cosas, porque a veces dices, bueno, por economía yo me las corto, ¿no? A mi estilo. Pero en realidad después resulta que no, porque ya es otro el problema que tienes con el tema de las uñas enterradas. Sí, y además hay muchos espacios donde se compran cosas, obviamente para profesionales de la belleza como Grace, y a veces se nos hace muy fácil agarrar y voy y compro esto que vi que ella ocupó, ¿no? Ella ocupó una, como una navajita, ella ocupó esto, y como ya vi cómo me lo hizo, lo voy a hacer yo, pero oh, no, 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 es un gran error, ¿sabes? Claro. Me ha tocado, ¿eh? Me ha tocado. Muchas que inclusive están a veces aprendiendo en el tema de los talones, este, cuando le dan con todo, ¿no? Así como, ay, no, es que está muy, así como, es que lo siento muy, muy. Asperoso, reseco, ¿no? Y le doy, le doy, le doy, le doy, cuando ves, se te puede hasta abrir. Sí, es que. O sea, porque lo desgastas tanto la piel, o sea, no es algo, realmente, sí hay que dejar el espacio para los profesionales. O sea, y si lo vamos a hacer, hay que capacitarnos, porque realmente estamos hablando de que te puedes dañar el calor, te puedes dañar ahí los pies, que además es una piel más delgadita, ¿no? Sí. Y los pies. Sí. Todo eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien llega a hacer que quiere un pedicure, entonces también hay que checar, este, qué tipo de piel trae, ¿no? Hay pieles muy sensibles, son delgaditos, muy finitos, entonces hay que tener cuidado. Cuando una piel es, se lima poquito, cuando una piel es más gruesa, más, más así, entonces ahí sí hay que darle un poquito más y tener mucho cuidado. Sí, y además, también, por ejemplo, ella comentaba algo muy importante y por eso es ampliamente recomendado el salón de Grace Harrison, porque estamos hablando también que los instrumentos tienen que ser totalmente limpios, tienen que ser desinfectados. Claro. Y para eso también hay un proceso para hacer. Claro. Es como cuando vas al quirófano, todos los instrumentos del quirófano tienen que estar totalmente sanitizados, muchos son hervidos, o sea, en verdad se tiene porque es algo que va a entrar en contacto con algo muy, muy, este, muy profundo, ¿no? Como los pies. Y tú decías algo de la cutícula, este, bueno, para empezar, muchas personas no saben qué es la cutícula, ¿no? Para seguir, el tema de la cutícula es también, tiene una función en el cuerpo, ¿no? De, como un sello, como cuando pones una ventana y le pones este, este, silicón, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, es un sello. Sí. Pero, obviamente, si llega a removerse, se tiene que también remover para que se regenere, ¿no, Grace? Sí, sí, sí. Y cuando te pasas, uy, no. Ya te lastimaste. Ya te lastimaste, ya tienes una infección, ¿no? En verdad, hay cosas que hay que prever. Y, bueno, un sinfín de temas porque podemos hablar del cabello, de los tintes comerciales. Claro. De los tintes que ya no son con este, con el peróxido, de las pestañas, como tú decías, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de que, pues, sí, obviamente queremos vernos muy bien. Que si te quieres hacer unos mechones. ¿No? La belleza, la belleza es mucho, mucho, la verdad. Y cada día uno tiene que estarse capacitando, actualizándose. Yo siempre voy a los cursos. Ahorita ya no he ido, pero ya, ya me falta ir y ya. So, de poco, este, iré a unas. Y vamos a abrir esta plataforma ya en esta fase que estamos terminando este programa, en el cual, este, le damos también la bienvenida a todas aquellas compañeras que, pues, apliquen uñas, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas que alguien nos venga a hablar del tema del voto, porque es un tema que se ha dado mucho, inclusive, en el género masculino, ¿no? Entonces, así como que ponme un voto, o sea, ponme aunque sea un poquito de voto. Yo sí tengo muchas dudas al respecto y espero que, si ustedes nos están viendo en esta plataforma, pues, comenten. Y si conocen a alguien, pues, con muchísimo gusto le damos el espacio, porque de eso se trata. Estas victorias de las mujeres son a través de las enseñanzas. Y, pues, ¿qué te parece, Adriana? Que, pues, nos das un mensaje para terminar nuestro programa. Sí, claro. Pues, miren, este, nuestra amiga Gracie nos dice y nos comenta que ella tiene promociones, tiene paquetes y que se adapta de acuerdo a tus necesidades y también a tu bolsillo. Entonces, nos invitamos para que visiten, este, su salón y barbería. Bueno, todo el tema de estética también. También, Gracie Harrison. Y, la verdad, pues, un gusto, como siempre, que nos escuchen, que nos vean. Les mandamos un abrazo muy fuerte y los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Con B de Victoria. Con B de Victoria, Adriana. Y, gracias a Grace, un mensaje, Grace, para toda nuestra audiencia, todas las personas que nos van a estar viendo a través de YouTube. Y, pues, muchas gracias también de antemano por toda esta magia que haces con las compañeras. Gracias, 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 más que nada, estoy muy agradecida por la invitación de ustedes, la verdad, porque, pues, muy, muy buena, bonita invitación, me encanta, me dan un espacio para yo, este, poder expresarme de todo lo que yo sé, poder comunicarme, poder, este, todo, ¿no? De acerca de mi trabajo y, pues, encantada de estar aquí y, pues, tengo muchas promociones para que se acerquen a la estética y, la verdad, este, les recomiendo que vayan. No, que vayan a... Y, gracias por acompañarnos, ¿eh? Sí, no, gracias a ustedes, gracias. Gracias, la verdad, a todos aquí. Muchas gracias, Grace. Gracias a SMC Noticias, a Radio Superación, a nuestro director y a todos los que hacen posible esta plataforma. Esto fue con B de Victoria. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado 100% orgánico. Cuenta con variedad de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero aliento alcohólico, antes de media botella de 750 mililitros. A prueba de alcoholímetro con toda la botella. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. Casa Chahue, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chahue. Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de sisitos mezcal, cremas de mezcal. Para todo mal, mezcal, todo bien, también. Y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Guaduco. Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web, www.mezcalchahue.com. O comunícate con nosotros, 01800 123 2462. ¡Te esperamos! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó